Que dice Alejandra, la sobrina de Mauda y Juan Quilimaco, Matute Reyes, prima hermana de la millonaria Orbelina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratas la vida? Bien, digo yo. Oye, ¿me recibiste la hamaca? Mostrémosla ahí. A ver, miren, agradecemos a una amiga anónima que mandó esa hamaca. Miren, hoy sí tiene buena hamaca la niña. Miren la hamaca, buena hamaca esa, es una hamaca fina. Solo que no habían pequeñas, le compras a grandes, pero está buena. Sí, ahí me estaban diciéndote ancha, así es, mija, les digo, oye, sacado, que usted, los que van a ir a acostar, cuidadito, se van a acostar en esa hamaca la niña. No, está dormida. Sí, está dormida. Pero mira cómo me la tienen los sacudos. No, hay bastantes sacudos aquí. Hay bastantes sacudos. Sí. ¿Y cómo estaba la niña? Ahorita, ahorita, por el momento, ha estado bien. ¿Ya no molesta, ya? Ay, ya de las noches hay cuando se siente malita, es. Pero cuando tal vez que no tengo leche para darle, que le santo y otras cosas, así. Pero es tal vez porque a mí me dicen que es bueno, me den así como, como alator de arroz, es. Que le pongo zampar eso también. Por ella, ella está a la vez, se pega. Ella está a la vez, se pega, pero no me saca nada. ¿De veras? No, ella se está seco, ya. Se me está secando, sí. Se me está secando, pero no, ella siempre se pega. No, no. No, no. Ah, bueno. ¿Y vos cómo has estado? ¿Estás enfermo? Un poquito. No, no tanto. Así me han venido, ahorita han dado así, pero es por lo que me dicen que yo no me cuide de la dieta. Y es que yo como andaba en esos ríos y paloteando agua, me dicen que es de seguro lo que me han puesto todo, hay helada, lo que es. Con unos dolores de hueso. Alejandra, ¿hace cuánto no ves a tu hijo mayor? Hace como tres meses, desde que tuve la niña. ¿Conoces a la niña? No, la niña no la conoce. ¿Pero vive cerca de aquí? Vive como un kilómetro de aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no te miras con él? Es que mira, el problema es que como con el tata yo no me llevo. Yo no me llevo, entonces lo tiene una tía por parte, o sea, del papá, pues entonces ella también. Con esa mujer de casa yo no me llevo, porque a mí yo de problemas no me gusta hacer, pero ella es la que es bien así, del modo. Entonces, sí, cada vez que yo tengo un kilo a verme, entiende, ella tiene que hacerme con una excusa, que el niño aquí, que el niño allá, entonces. Sí, por eso, pues, pero voy a ver cada quien quieras el día, un día este lo voy a traer. Ajá. Que no, me da cosita, pues no, 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 míralo, ya tengo bastantes días ya. ¿Cuánto tiempo me diste? Tres meses. Tres meses, tres meses. No, la gente, la gente me pregunta por tu número, a ver, yo le digo que vos lo tenés, yo el de lindo les doy. ¿Cómo les han llamado? No, es que yo el número no tengo. ¿Ah? ¿Vas a comprar el fresco eso? Ah, espere, me voy. Yo el número no tengo ahorita. ¿Hm? El número no tengo. ¿Compré un fresco de dos? ¿Y un vaso? ¿Me traes dos bolas de agua? ¿Dos bolas de agua me traes? No, me di agua para qué. Para tomar. Uy, ahí no hay purificada. Tengo a mí una pastilla ahorita, quedando un poco mal de salud. No, me con gripe también he estado, pero... La gripe y todo he estado. Pero no como a mí que me ha pegado pez. ¿Sí? Me he pegado pez a papá ahí. ¿Cómo es el nombre de tu hijo, Diana? Emanuel. ¿Cuántas veces tiene ella? Cinco, voy a cumplir seis ya. ¿Trae un vaso, Lino? ¿Vaso? Sí, aquí. ¿Uno, traigas? ¿O uno o dos traigas? Sí. ¿Y el vuelto en churro? Ahí tenemos que ir a agua en mí. Sí, hombre. Bueno, ahí llegamos donde Alejandro a visitarlo con Marito. Aquí anda Marito también. Un poco preocupado, Marito, porque María no quiere cazar. Yo estoy viendo que anda con los chicos palados. Aquí anda como triste. ¿Cómo lo miras vos? Alrededor, ahí como medio... ¿Cómo venadeado anda? Ajá. Sí, lo miro como bien raro, pues. Como que él dice, ¿a qué hora me cae María? Va, Marito. Sí. Sí, hombre. ¿Qué hora le da lugar a una mujer? No, hombre, déjelo, hombre, por ahí sí. Pues sí, hombre. ¿Elló a la niña otra vez al pediatra no lo llevado? No, ahorita no, no, no la he llevado, no la he llevado ahorita, porque como ahorita estaba un poco mejor ella por eso no la he llevado, pero al rato si ella sigue un poquito bien así entonces me va a tocar llevarla a trabajar. ¿Y si está acá? ¿Y si está acá por así? No, parada. No, está donde, o no, le damos la vuelta, es que ya no lo ha reventado, no puede estar parado, me voy a la puerta. No, ahorita no, como cuando te pegan una masacrada, como cuando estás recién casado, así me siento. No, es que parece ya peor que los viejitos. Ay, mierda, es que mueven los huesos. Pero ni los viejitos, Alejandra. Alejandra, ¿qué te iba a decir, hombre? Mira, eh, ¿cómo está la situación vos con tu mamá? O ya días no sabemos de ella, o antes me escribí aprendiéndome por vos, has hablado con ella, ¿no? Con mi mamá ya hace como cuatro días, que me mandó un mensaje ahí, pero como bien, ¿sabes que por el teléfono es lindo? Entonces, como lindo es que le contesta, entonces ahí le dice ahí que yo voy a hablar con ella, pero a la hora le va a hablar como lindo, ahorita no tiene internet, que no imagino que tiene que ir hasta allá abajo. Entonces está allá abajo con la niña y no me da por eso. Pero sí, siempre así, y aunque él viene aquí, siempre le mando audios a ella, para que cuando le hable en internet, le caigan a ella. Mira, y si la gente te quisiera ayudar a vos, lo puede dar por medio lindo, porque la gente me ha preguntado mucho por tu teléfono. Y vos no tenés teléfono. No, es que yo no tengo, y el que tenía, se me arruinó. Una chacharita, ese que tenía, se me arruinó. Y el que te habían regalado. Ese, no se me. ¿Es porque te jodió? También. Y yo, hombre, a Alejandro le habían regalado un teléfono, una espada. Cuge máquina. Un enamorado, Alejandro. Un enamorado, pero para nada, como que de mala gana me lo dio. ¿Por qué? Porque a los días se me jodió. No, hombre. No, es que el teléfono no era que, uy, que estaba nuevo, no, ya estaba usado ya, pero sí, era coge máquina. Pero como que, como le dije, como que de mala gana me lo dio el cabrón, mami. Pero sí, a los días se me fregó el cabrón. Alejandro, es que vos no has aprovechado. Como mirá, hay mujeres que van aprovechadas. No, hay mujeres, pero yo no. ¿Vos no has aprovechado en eso? No, yo no sabía. Yo no sabía. Y cuando tenías ese teléfono, ¿te llamaban los hombres? No, él me llamaba a él, así me llamaba a otra persona, que también así. Era el que me estaba ayudando a mí. Que hoy es el de quien se trata, más o menos. Bueno. Este era raro el número, así que tenía. Ay, lindo, cuando me pasaban los mensajes, los números de gulano de tal, así que preguntaban por mí. Te decía, ahí te mando el número de gulano de tal, ahí que pregunta tanto por vos y que te quiera ayudar. Entonces, él me mandó varios ahí. Así solo tuve como unos 10, 12 o 15 contactos. Oye, aquí una pregunta caliente. Porque vos sabés que la hija Mauda, ella ha hecho cosas y algunas cosas, porque ella también, dice ella, ¿verdad? No me consta a mí que ella mandaba fotos de Google. Le pedían, no sé, a no sé qué clase de hombres eran que no se daban cuenta que era de imagen. Porque uno de hombres sabe. Es lo que ella dice, ¿verdad? Pues yo lo digo porque ella lo dice. No me consta. A vos estos hombres, ¿a algún momento te pedían algo a cambio o daban solo por dar? A mí. Sí, porque hay hombres que dicen ser corazón bueno, bondadoso, por decir así, y dan sin recibir nada a cambio. Pero hay mujeres o hombres que siempre van buscando un beneficio. En el caso tuyo, yo sé que muchos hombres escribían en Facebook queriendo saber de vos. ¿Me entendés? Porque vos y la otra muchacha eran bien cotizadas. Yo creo que era más cotizada vos. Entonces, cuando te dieron, te daban estas cosas o te mandaban la ayuda, ¿algún momento te pidieron algo a cambio? No, es que mira, como te digo, a mí me gusta ser realista. A mí no me gusta andar con tanta paja, no me gusta andar con mentiras tampoco. Sí, el hecho, no te voy a mentir que el mismo que me regaló el teléfono, como solo recibí con la misma, le hice otra vuelta aquí. Porque él andaba rápido, entonces solo vino y me conoció y me dio el teléfono. ¿Cómo te conoció? ¿Él vino acá? ¿Dónde vos? No, yo fui allá. ¿Vos fuiste a conocer a una persona? Sí, es que él todavía me citó y me dijo que él me iba a regalar eso, pero el que él andaba así me descantaba rápido. No hubo chance de nada. No, para que no me decí que yo era el motivo que me entendés que me iba a regalar algo. No, es que tampoco iba a tenerlo con esa persona, no. ¿Te dio el teléfono porque él quiso? Sí, me dio el teléfono porque de parte de la voluntad de él me dio un piso y me dio un piso para lindo que lo trajera también. Oja que está lindo ese minuto entonces. Sí. Ajá, entonces después. Entonces me dio el pasaje del muchacho, el otro, el que me dio a prestar los 200 pesos para ir. Pues sí, en eso me regaló unos 2,500, me dijo que le compraba el protector, que le puse el piso de templado y todo eso. Casi, me dijo que casi todo el piso. Pero sí, ya después ya él me dio como cosita porque él pidiéndome cosas así desnudas, pidiéndome cosas así, bien así videos, bien... Ajá. Entonces yo le dije que no, que eso yo no se lo mandaba. Cortala a mi chavo le dijiste. No, es que no le voy a mentir que yo lo bloqueé. El mismo día que me lo dio, el mismo día ya de tanto que me tenía así ya lo bloqueé. Y yo como le digo, porque yo cosas así no estoy acostumbrada a andar mandando ni que manden pidiendo eso tampoco. Porque es una de las cosas que a mí me cae mal. Porque eso, bueno, es raro y contar a la mujer. La mujer que quiere conseguir, le vale porra mandar lo que sea. Y yo no, yo me entiendes, si de voluntad quieres salir, que pues me entiendes, que lo manden. Pero ahí, por lo tanto, yo que yo voy a mandar una foto desnudo, un video como dicen sexy, como dicen ellos, no. ¿Y el otro de Estados Unidos? No, el otro no, el otro me ayudaba de voluntad. ¿No te pedía nada, Carmen? No, él no. ¿Y era buena onda? Sí, a mí, inclusamente, él se decepcionó la vez que Cristian me había pegado. Sí, sí. Bueno, se decepcionó y me dijo que él mismo me estaba diciendo que si quería yo meterlo preso. Entonces yo le dije que yo no quería problemas acá. Por eso fue que él se apartó de vos. Sí. ¿Y te ayudaba mucho? Sí, él me ayudaba cada tres días. Cada tres días, dos días, me mandaba. Porque sí, sí le agradezco a él y todo porque me ayudó, pero... Pero igual así no, no, como te digo, no estoy aquí. Sí, porque vos estás aquí y él está allá. O los problemas van aquí, pues. Sí, hombre. Es que a mí, ¿de qué me sirve? Como dicen la gente que yo parezco tonta, que yo voy aquí, que dicen que no, porque esa tonta. Sino que el problema es que ellos, ¿me entiendes? Ellos están allá. Largo. Ellos no saben los problemas de aquí. Ellos no saben cómo son la gente de aquí. Ok, señores, seguiremos hablando con Alejandra, la sobrina de Juan Quilimaco y Mauna.